Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de ACM Canal 54, está usted en la información. Le comenté anteriormente sobre el asunto del agua potable. En diferentes puntos del país, empresas de todo tipo hacen una sobreexplotación de lo que es un recurso natural no renovable, como es el agua potable. Podría pensarse que tiene que ver esto con todo lo que pasa. Mucho porque estas empresas que se dedican a diferentes ramos de producción tienen lugares, estados, regiones del país donde hay lo que llaman huachicoleo del agua. Se ha denunciado, el hecho no es ajeno a la cuarta transformación. De hecho, ya están en pláticas para tratar de reacomodar las cosas. Es interesante porque es el agua de uso humano, de consumo humano. No es agua tratada, no, 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 es agua potable. En la región lagunera de Coahuila, Durango, también en los estados del sur, a pesar de que tienen bastantes ríos, pues también carecen de agua. Hay partes como Tamaulipas que a pesar de tener el río Bravo ahí cerca, ya tienen algunas carencias al respecto. Allá en la Cámara de Senadores tuve la oportunidad, junto con mi amigo y compañero a quien mando un saludo, Iber Alejandro, de entrevistar al senador Armando Guadiana Tijerina. Él es senador por el estado de Coahuila, sabe del tema, conoce el tema. De hecho, él trató el asunto del huachicoleo del agua. Tienen nombres y apellidos, le digo, acá en la región lagunera de Coahuila y Durango. Son dos estados, el PRI gobierna Coahuila, el PAN gobierna Durango. En estos lugares, la empresa Lala, de las más fuertes del país, la empresa Lala es la que produce mucha leche, sí, pero nos deja sin agua. Es una de las cuencas y heras más importantes del país, la región lagunera de Coahuila y Durango, sí, pero también hay una sobreexplotación del agua. Bueno, bañan a las reces con agua potable, mientras en muchas comunidades no hay el vital líquido a disposición de la sociedad. Y mire lo que son las cosas, ya ve cómo se las gastan. Luego también les da por dar recibos de consumo muy altos, aunque no den el servicio. ¿Qué dijo el senador Guadiana Tijerina en una entrevista concedida allá en la Cámara de Senadores respecto a este tema que no es menor, que no representa tampoco nada que digas, es algo sin importancia, es el agua potable, es lo que consumimos los seres humanos, es apta para consumo humano. ¿Cómo hacerle para que dejen de sobreexplotar? ¿Qué se puede hacer? Bueno, ya el senador habla, entre otras cosas, de tener la posibilidad de sacar de las presas, sí, de las presas regionales donde se almacena el agua para uso agrícola, sacarla y entubarla para llevarla a municipios como Torreón, Gómez Lerdo, en Gómez Lerdo, en Durango, Torreón, en Coahuila, municipios como Matamoros, San Pedro, Madero, entre otros. Pero esto no es privativo, repito, solo de una región. Esto es un problema generalizado. Hay empresas de minería, hay empresas que utilizan bastante agua y no hay una recuperación del manto freático porque son zonas semidesérticas. En este contexto resulta bastante interesante saber hacia dónde se dirige el abasto del agua potable, que no debe ser cosa menor ante una situación de vulnerabilidad de la sociedad en general. ¿Por qué? Porque el agua la necesitamos todos, la requerimos todos, tanto en el norte como en el sur como en el centro y creo que la cuenca lechera más grande del país, tanto que se pabonean los hombres del billete, en este caso la familia Tricio, dueños del grupo Lala, con presencia transnacional. Pues sí, pero aquí no hay agua potable suficiente para abastecer las necesidades de la sociedad cada vez más demandante. ¿Qué dijo en esa entrevista el senador Guadiana? ¿A qué se refiere con entubar el agua? ¿Qué costos tendría? ¿Cuál sería el procedimiento, los mecanismos para generarle agua potable a los habitantes de la región lagunera de Coahuila y Durango? Pero aparte, ¿qué se puede hacer con esta empresa? Bueno, pues Tricio ya son hasta también constructores de pozos petroleros. Les asignaron un contrato junto con Servitje de Bimbo en el mismo gobierno federal. No digo que esté mal, pero habría que poner atención. ¿Por qué poner atención? Porque en medio está el problema del agua potable y el abasto que se requiere para la sociedad mexicana. Si le parece, escuchamos la entrevista completa que hicimos allá en la Cámara de Senadores en la Ciudad de México a Armando Guadiana Tijerina, que entre otras cosas, sí, señala, es un problema serio. Sí, pero no basta señalarlo. Hay que atacarlo. No en el mal sentido de la palabra, sino qué hacer. Ya la propuesta tendría que estar preparada para llevarla ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que ponga un alto a estas empresas. Le presento aquí la entrevista y ahorita le comento las conclusiones. Vamos a ver si nos da... Ahí está, ahí está. A ver, ¿se escucha? Sí, se debe escuchar. Ahí preparamos la entrevista con Armando Guadiana. El senador de Torreón Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, respecto a lo que ya le conté ya, ¿se acuerda? Al Huachico, en el aeropuerto. Al vino a Córdoba y le comento que los mares de este viste. Nada más, pero hoy en medio de la laguna. En Torreón Coahuila. En una visita que hizo el presidente de la República. Conversamente, estamos con el senador Armando Guadiana. Senador, hay una denuncia que usted mencionó, incluso de manera pública, sobre el huachicoleo del agua, en la comarca lagunera. La explotación, la sobreexplotación del manto, ¿se acuerda, señor? No, pues eso es un tema importantísimo. Yo creo porque cada vez baja el nivel freático en la región lagunera y no se soluciona de raíz. ¿Por qué? Porque los municipios de Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, San Pedro, Madero, todos bombean ya a profundidades mayores y hace que la energía eléctrica que pagan posea una cantidad bastante considerable. Entonces, yo creo que primero, estamos tratando de que se cambie la tarifa a una tarifa semejante a la agrícola para que se pague menos dinero por el bombeo de agua potable. La otra es que tenemos que sacar adelante un proyecto antaño y que no lo entiendo por qué tanto año han pasado y los gobiernos de los estados y federación van y vienen y no se ha resuelto, pero nosotros le vamos a meter todas las ganas del mundo para que salga adelante porque vamos a tomar agua propiamente del río Nazas de la presa Francisco Zarco, entubarla y de esa forma, bueno, hacer una planta potabilizadora, la necesidad de potabilizar el agua es mucho, muy barata por el hecho de que el agua está casi potable en la presa. Entonces, ya entubarla y de esa manera van a tener el agua más barata en Torreón y en todas las poblaciones que integran la comarca lagunera tanto de Durango como del estado de Coahuila. Y eso vamos a lograrlo y lo tenemos que lograr con todo. ¿Ya preparaste la iniciativa, señor? No, no, eso va a ser a través del Poder Ejecutivo Federal y yo estoy seguro que vamos a convencer al presidente López Obrador y vamos a sacar adelante ese proyecto. Gracias. Voy a hacerle una pregunta antes de irnos así rápido. ¿Cuál es su opinión sobre la resolución que hubo sobre la ministra, la nueva ministra Yasmín Esquivel? ¿Es de Morena? ¿Las críticas se van a venir fuertes? ¿Qué opina al respecto? Pues no, yo creo que yo no sé bueno, yo creo que todo el mundo tiene derecho a pertenecer al partido político que le plazca y a la religión que le plazca. Lo importante son las decisiones que vaya a tomar en el campo judicial lo más importante que es que las tres candidatos eran gente muy capaz yo les diría que pero le pongo digo, hablando de de gente pues yo creo que pues que no deberían estar en la Suprema Corte antaño se han nombrado gente que realmente ni ha cumplido sobre todo con los valores éticos y morales y estas mujeres las tres eran unas personas de primera y bueno la mayoría decidió se decidió por la 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 magistrada ahora ministra este Yasmín Esquivel entonces sin lugar a dudas con una carrera judicial a toda prueba que va a ser un trabajo excelente y enhorabuena para beneficio del poder judicial del país ¿Usted cree que el poder judicial deba sujetarse al salario establecido para los servidores públicos? con el poder judicial miren recuerde que los tres poderes que integran la federación son independientes el presidente podrá mandar iniciativas podrá hacer recomendaciones todos lo tenemos pero el poder legislativo se maneja aparte el poder judicial es una ente aparte y ellos tienen o deben tomar las decisiones correspondientes o que les sean prudentes en todo caso pero lo que si es que todos tenemos que cooperar en un ahorro dentro de la austeridad republicana que se pongan honorarios pues razonables y que no se pase al al exceso como antaño se hacía tanto aquí en el poder en el poder legislativo poder ejecutivo y el poder judicial senador muy amable muchas gracias muchas gracias gracias que esté bien señor bueno a ver el querido Iber Alejandro pues acabamos de tener aquí con nosotros en las instalaciones del senado de la república a a a a uno de los representantes sociales de Coahuila abordó pues un problema bastante fuerte el agua potable de allá se baña las reces con agua potable la gente no tiene agua que tomar es muy importante el anuncio que hace respecto a entubar el agua de las mismas presas que se encuentran en la región lagunera no pues este increíble que se esté de hecho es la primera vez que escucho a un gobernador que se pronuncie con respecto al tema del agua este hay varios monopolios que se están encargando precisamente de de privatizar el agua y este gobernador hace un planteamiento muy muy certero el el llevar agua a cada rincón de su estado pero además este cabría añadir que no es únicamente exclusivo de esa entidad precisamente es un problema que se vive yo lo viví en Tamaulipas a pesar de que está el río Bravo hay un problema de abastecimiento de agua en Chiapas están los ríos más grandes y no te llega el agua entonces las corporaciones se han encargado de de estar saqueando también esa parte de estar contaminando y qué bueno lo que nos dijo también sobre el presidente Andrés Manuel vamos a presentar esta iniciativa al presidente Andrés Manuel y estamos seguros que él como buen ciudadano también ciudadano presidente va a atender estas causas muy bien pues fíjense allá en la región lagunera de lo que habló el senador Guadiana una de las cuencas lecheras más importantes del país pero también gente que no tiene agua potable es importantísima la propuesta que llevarán ante el poder ejecutivo que en este caso es el presidente López Obrador estamos pues en el senado de la república mi querido Iber Alejandro un poco cansados pero concluyendo una jornada si lo más importante es traer la información a ustedes y esta vez exclusiva ahora si que no tenemos ya para que no diga es que se la pasan sentados que barbaridad mi querido Iber pues vamos a descansar un rato con el camarón porque ya se nos está durmiendo ve como se está cayendo la cámara y bueno no pierdan no pierdan de vista nuestros canales porque tanto con Iber Alejandro ACM Canal 54 y Conexión MX le estaremos llevando todo lo que acontece suscríbase y active la campanita nos vemos como que le cayó y 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 Gracias. 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 Soy Albino Córdoba, lo espero en la próxima, sí, donde más, aquí en ACN Canal 54. Nos vemos.